Vení este 30 de abril a un gran acto para repudiar el golpe institucional en Brasil y conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Para escuchar a los referentes de la izquierda brasileña y también a los trabajadores, las mujeres y la juventud que en Argentina enfrentamos los ajustes de Macri, sus despidos, sus tarifazos como los ajustes de los gobiernos provinciales del Frente para la Victoria de Tierra del Fuego y Santa Cruz. No podés faltar. Acompañanos. Gracias.